¡Hola camarada! Soy Josanguz y bienvenidos a este vídeo en el cual ya están anunciados los próximos juegos que llegan a PlayStation Plus en el mes de octubre. Unos juegos que la verdad, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal están? ¿Cuáles son? Porque son tres anunciados y uno que no se ha comentado del todo ya que forma parte del PS Talents, ¿vale? Que realmente son cuatro. Y además también recordaremos los juegos del mes pasado para que tengáis la última oportunidad para poderlo descargar. Pero bueno, antes de nada, se agradece un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también activéis la campanita para enteraros antes que nadie de mis vídeos de PS Plus, Game Pass y todo lo demás. Y por supuesto, muchas gracias a los miembros que por tan solo un euro están ahí apoyando a tope, no solamente viendo mis vídeos antes que nadie, vídeos exclusivos y mi chat privada de Telegram. Pero bueno, vamos al turrón y estos videojuegos van a estar disponibles a partir del 5 de octubre. Recordad, hay un juego para PlayStation 5 y los otros dos para PlayStation 4 que evidentemente son retrocompatibles en PS5. Así que si tienes una PS5, por supuesto, puedes jugarlos. Y bueno, vamos al turrón y empezamos con el videojuego que va a salir en exclusiva para PS5. Si tenéis PS5 lo podéis canjear o bueno, podéis canjearlo y cuando tengáis PS5, pues perfectamente lo podéis jugar. Se llama Helllet Luz, que básicamente es un juego multijugador ambientado en la Segunda Guerra Mundial para 100 jugadores, en el cual pues hay distintos modos de juego y demás. Yo sinceramente este juego no lo conocía y gracias a PlayStation Plus podemos aprovechar para, bueno, descubrirlo y ver qué tal está. O sea, sinceramente me esperaba un bombazo, ¿vale? Me esperaba un título un poco más potente. Pero bueno, nos puede generar una sorpresa este Helllet Luz que lo tenemos por parte de Team17 y que a partir del 5 de octubre lo podemos descargar. Recordemos, para PlayStation 5. PlayStation 4 no tiene este videojuego para poderlo descargar. Seguimos, ¿vale? Porque vamos a tener el PGA Tour 2K21. Este videojuego, en vez del NBA 2K21, que todo el mundo lo conoce, enfocado en lo que viene siendo el baloncesto, pues también 2K tiene un juego dedicado a lo que viene siendo el golf, ¿vale? Y bueno, pues si sois amantes del golf y os gusta, pues podéis disfrutar de este videojuego que este sí que es jugable tanto en PlayStation 4 como también en PlayStation 5. Tanto en partidas locales como multijugador online. Y luego el último tenemos también Mortal Kombat X, tanto para PlayStation 4 como también para PlayStation 5, ¿vale? Este videojuego, bueno, muy reconocido del género de lucha, pues también lo podéis disfrutar a través del PS Plus de este mes de octubre, ¿vale? Con épicas batallas, tanto en online como también en single player y podéis disfrutarlo. Creo recordar, y espero no equivocarme, que está también en el PS Plus Collection. Así que en el caso de que sea así, que creo recordar que sí, porque creo que yo lo tengo, me parecería un poco... Es como ya está en el PS Plus Collection, que sí, que un usuario de PS4 no lo puede conseguir, ¿no? Pero el usuario de PS5 se queda un poco con un juego menos. Y bueno, estos son los 3 juegos, digamos, que están dentro del PS Plus de octubre. Pero, ojo, cuidado, como he dicho, hay un cuarto juego, que es por parte de PS Talents. Para quien no lo sepa, PS Talents es una iniciativa en el cual, pues, impulsan a desarrolladores indie a hacer sus propios videojuegos para PlayStation. Y algunos de estos salen en PS Plus, ¿vale? Y este cuarto juego, en esta ocasión, se llama Proof. ¿Vale? Que se llama Proof a Game Depth Experience. Va a llegar el 5 de octubre. Y básicamente, para que le echéis un vistacito de cómo funciona, es un juego, pues, de creatividad, ¿vale? De hacer, pues, lo que viene siendo escenarios y cosas por el estilo, un poco más creativo. Y que, bueno, pues, está un poco más enfocado a ese rollo. No sé si es para hacer videojuegos y tal. Pero, es un juego por parte de la iniciativa de PS Talents y también, lógicamente, es jugable. Tanto en PlayStation 4 como también PlayStation 5, ¿de acuerdo? Está hecho por Boxel Labs. Y ahí está. Además que es compatible con PSVR. Es decir, si tienes una PlayStation VR, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y estos son todos los juegos, ¿vale? Headless Luz, Mortal Kombat 10, el juego de Golf 2K21 y también Proof a Game Experience. Recordad también, ¿vale? Que tenemos todavía tiempo para descargar o para adquirir en la biblioteca del Pius, para que nos entendamos, los juegos del mes pasado, ¿vale? Del mes de septiembre. Overcooked, All You Can Eat, ¿vale? Para PlayStation 5. El Hitman 2, recomendadísimo. También lo tenéis. Y el Predator Hunting Grounds. Bueno, os voy a aprovechar para dar mi opinión. En comparación, por ejemplo, al mes pasado, el mes pasado me pareció muchísimo mejor. Y, sinceramente, este mes a mí me parece bastante flojo, bajo mi punto de vista. Esto ya es una opinión fuera de toda la información y que me esperaba un poquito más. Sobre todo un título que destacara por encima del resto. Diría que, si acaso, es Mortal Kombat 10, pero está ya dentro del PS Plus Collection, si no recuerdo mal. Así que, la verdad, se queda un poco en vacío. Sobre todo, por supuesto, a los usuarios de PlayStation 5, ¿no? Pero, bueno, fuera de todo eso, ¿qué os parecen los juegos de PS Plus del mes de octubre? Me gustaría que me dijerais, sin faltar respeto, vuestra opinión en los comentarios. Recordad, ¿vale? Hellen Luz, Mortal Kombat 10, el juego de Golf 2K21 y también el Pius por parte de PS Talents. Y recordad que tenéis hasta el 4 de octubre para descargar el Overcooked, el Hitman 2 y el Predator. Así que yo creo que eso es todo. Podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal. También os animo a que os hagáis miembro del canal para apoyar y tal. A ver qué nos depara este mes de octubre también en el mundo de los videojuegos. También pronto tendremos que ver anunciados los juegos del Game Pass. Que, por cierto, ayer se anunció un bombazo para Xbox. Que os animo a que le echéis un vistazo. Y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!